Ya estamos en comunicación, perdónenme, hasta la torre ejecutiva Edu Har y su CEO, el ingeniero Harfuch, para que nos dé luz, ingeniero, no podemos arrancar bien la semana sin tener su dictado, ingeniero. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le fue de fin de semana? Muy bien, mi querido Jorge, muy a gusto, muy calmado, pues una vida, pues, ¿cómo te diré?, mucha quietud, mucha armonía. Eso es bueno, ingeniero, eso es bueno. ¿Ustedes cómo la pasaron? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, ingeniero también, bien, bien, chambeando y chambeando y descansando un poquito también. Por ahí oí una palabra crudo, no sé quién la dijo. Es el palabra chino. Sí, sí. ¿A mí te quiere? Sí, o Iván. Bueno, saludos a todos. Oye, una felicitación por su cumpleaños a mi querido amigo José Toachi y también una felicitación a Carlitos Cuevas, pues, un cumpleaños ayer. Ah, muchísimas felicidades, mi querido Carlitos Cuevas. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Muchísimas felicidades. Saludos a todos. Saludos a Juan Carlos Cuesta, a Manuel Suárez, a Fernando de León, a Laura Lucía Palomino Araiza y a todos los que nos ven y nos escuchan. A Isadora Domínguez, también nos está viendo por La Pirata, por la transmisión pirata, según tú. Hoy vamos a reflexionar para superar los lunes. Los lunes es un día pesado, ¿no? Pues es un día de arrancar, de inicio, entonces ahí a quien se le hace pesado, pero... ¿Sabes, Domingo? Después de que descansas, tienes que volver a arrancar, a hacer todo pensando las cosas, ¿no? Claro. Espero que estén muy bien todos, que no sea lo contrario. Arrancamos una semana más, un lunes más llega a nuestras vidas, un día más que tenemos por delante para disfrutar, pero si eres de los que odian los lunes, si es así, escucha. Como los lunes existen y no podemos hacer nada para que desaparezcan, lo más sano, lo más sano es intentar cambiar el concepto negativo que casi todos tenemos de este día. Es importante empezar la semana con ánimo e ilusión, porque esto va a determinar el resto de la semana. Piensa que por mucho que nos quejemos de que el lunes está aquí, no vamos a poder cambiar nada. Por lo tanto, es mejor para nosotros tomar una actitud positiva de ello. Por eso, por eso es fundamental, nada más abrir los ojos y pensar que vamos a tener un gran día. Es lo primero. Y repetir mentalmente durante el día, hoy va a ser un gran día, hoy voy a recibir lo mejor para mí, solo me van a pasar cosas maravillosas. Ahora, si estás de acuerdo con estas frases, escribe en el espejo del baile, si es que te acabas de bañar, o en las zonas donde habitas en tu casa, en tu recámara, o en la oficina, allí en el baile de tu oficina, o en tu escritorio, escríbelo, si ya te encuentras en ella, por supuesto. Y si vas en el auto, o donde estés, donde estés es importante repetir, hoy va a ser un gran día, hoy voy a recibir lo mejor de mí, y solo me van a pasar cosas maravillosas. Esto te ayudará a desterrar así los pensamientos negativos, que a medida que van pasando las horas, se van convirtiendo en un lastre, marcando nuestra vida. Bueno, empecemos el día con un desayuno sano y saludable, si no han desayunado, ya desayunaron me imagino, ¿verdad?, ya, un delicioso café, o un té, poner música que te motive, poner las noticias con Urzúa, que te pongan de buen humor, también, es importante, es importante tener como objetivo del día, disfrutar, reír, saludos Rubén, estar en paz y todo en armonía. Si tienes tiempo, es recomendable tener algo de ocio, por ejemplo, ir al cine, quedar un rato con los amigos, quedarte con ellos, medita, lee, es muy importante leer, muchos, muchos no leen, es hacerse ese hábito de lectura, tener un libro ahí y leerlo y leerlo y leerlo, si te gustó, ver una película en casa, también, es bonito, o en el cine, por supuesto, o el teatro, o el teatro es espectacular, es arte, al final de cuentas. Espero que esto te ayude a superar el lastre de los lunes, y ahora, por este día, llegar al tope de energía. Feliz comienzo de semana, amigos, que la pases muy bonito en este inicio. Eso es, ingeniero, muy bien, muy bien, hay que tener actitud, hay que mentalizarse, que iniciar una semana es recomenzar, reprogramarnos, poder intentar solventar los pendientes, retomar lo que pudimos, en algo que pudimos habernos equivocado, y hacerlo mejor todavía, pero, pues sí, no deja de ser lo malo de los fines de semana, que estén pegados a los lunes. No, es cierto, hay que tener esa actitud que usted dice, tener que echarle ganas los lunes, para que llegue pronto el fin de semana, ingeniero. ¿A poco no? O sea, que inicie la semana para que llegue el fin de semana. Exactamente, hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas. Es no vivir el momento, estás viviendo en un futuro. Hay que echarle ganas lunes y martes, para que el miércoles ya diga, bueno, ya mañana es jueves. Pero bueno, ya le echamos ganas lunes y martes, ¿no, ingeniero? Así es, ya el martes es otro día. Exactamente, el incomprendido martes. De ganas, de acuerdo a lo que pasó el lunes. ¿Qué planes tuviste el lunes? ¿Qué planes haces hoy? ¿Qué planes tienes para mañana, por decirlo? Vive el momento, eso sí. Sí, son los lunes. Y mañana tendrás otro día. Es que mire, los lunes indudablemente marcan al resto de la semana, ¿no? Entonces, si el lunes sacamos el mayor número de pendientes, tenemos un buen día, un día productivo, entonces ya empezamos bien la semana. Eso nos hace pasar a martes con ese mismo ánimo y sumar dos días, dos días buenos, dos días de productividad y trabajo, ¿no? Resiliente, resiliente. Exactamente, que nos ayudan justamente a completar una semana productiva y feliz, ingeniero. Esa es una buena actitud. ¿Qué razón tiene el Inge? Yo ayer trabajé y hoy me quedé dormida, dice Socorrito, Socorrito Arana. Que le mande saludos a Quetzali, Inge. Saludos, Quetzali. Gracias, Inge. Nos da el ánimo de los lunes, dice Quetzali. Así es, Inge, así es. Por eso no podemos iniciar la semana sin sus directivas, ingeniero. Usted que es el tlatoani aquí de Disyuntiva TV. ¿Ya se va a chambear o qué? Ya está chambeando desde temprano, ¿ah? En algún momento ya salgo, en un ratitito salgo, ya, de aquí. Excelente, ingeniero. Pues ojalá tengamos oportunidad de verlo y tenerlo el próximo viernes aquí, ingeniero, porque disfrutamos mucho de su presencia. Muchas gracias, mi querido Jorge. Gracias a todo el auditorio, como siempre. Gracias por estos minutos, ingeniero. Tenga usted una excelentísima semana, un excelente lunes, que es lo que marca, desde luego, el tono de la semana. Gracias, ingeniero. Le mandamos un abrazo, un abrazo cariñoso de parte de todo el auditorio. Gracias a todos y cada uno de ustedes, queridos amigos, por ayudarnos también a arrancar una semana más de transmisiones aquí en Disyuntiva TV. Sus amigos, Iván Martínez, mi querido Dani Palovicini, su servidor Jorge Cruzúa y mi querido ingeniero Harfuch. Desde luego, tengan una excelente y bendecida semana, que es lunes y hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas para llegar al viernes con mucha energía. Gracias, Inge. Un abrazo, gracias a todos. Nos vemos mañana.